Muchos conocerán la historia de esta leyenda, leyenda que se cree tiene sus orígenes entre 1500 y 1800 y que hoy en día es conocida en todo internet por los numerosos vídeos que aseguran haber captado a esta figura. Hoy te mostraré apenas 6 de estos vídeos. Este vídeo a pesar de su antigüedad, no son muchas las personas que han logrado verlo, y los que sí, siguen torturándose pensando que fue lo que pudo haber visto este joven en el rostro de aquella mujer, para instintivamente solo querer salir corriendo, despavorido. ¡Suscríbete al canal! 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 No. That is a fucking girl. What is this bitch doing? This is a nutty bitch. Get her in the car, dude. She's all right. Get her in the car, see what's up. What the fuck? What the fuck is it? Get the fuck out, go, go, get the fuck out, go, go, get the fuck out, go, 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 get the fuck out, get the fuck out, man, what are you doing? Get the fuck out of here, man, you don't fucking know, man, get the fuck out, let's go. What are you fucking retarded? Get the fuck out of here, go, get the fuck out of here. Este momento fue grabado en Bárbara de Pinto, Colombia, lugar donde muchos aseguran haber visto a aquella figura rondando en los últimos días. Tanto así que los locales aseguran con firmeza que este video es una prueba más de la existencia de aquella entidad. Bueno, bien, bien. Vamos a ver la lista. Estamos hablando de aquí. Estamosando aquí. Todo esto es lo que es lo que nosotros sabré. Video creado en Costa Rica, Escazú, que esta vez no nos muestra una imagen como tal, pero que nos deja oír sonidos aterradores que hostigaron durante semanas sin faltar ni una sola noche a los locales que se encontraban habitando este lugar. Durante una exploración a una iglesia abandonada, fue que una extraña figura quedaría captada en video, por motivos de copyright no puedo mostrarles el video, pero dejaré el link en la descripción. Esto fue captado por cámaras de seguridad de la vía pública, imágenes que sin duda se asemejan demasiado a esta gran leyenda del folklore mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto que vas a ver a continuación, ocurrió en el municipio de Loreto, Zacatecas, México, cuando un joven se encontraba llegando a su hogar durante la noche, y esto fue lo que ocurrió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!